Vamos ya a conversar con Carlos Minucci, que es Secretario General del Personal Jerárquico de Energía. La futura canciller, Mondino, dijo que no hay luz para todos, no hay energía para todos, que hay que comprarse un grupo electrógeno, que las empresas que quieren producir, si suben su producción o si todas suben la producción, hay que comprarse un grupo electrógeno. Como si fuese a pedir un paquete de galletitas, digamos, es un poquito más complejo que eso, ¿no es cierto? En todo caso, desde el poder debe decirse, me parece a mí, vamos a intentar solucionarlo, vamos a ir, bueno, le daremos a este un rato, un rato a este, iremos rotando, iremos, veremos, nos vamos a arreglar, digamos, nos vamos a arreglar o el gobierno va a poner todo para arreglarlo, no, arreglate, comparte un grupo electrógeno y arreglate, ¿no? A ver qué opina de esto Carlos Minucci, Secretario General del Personal Jerárquico de Energía. Carlos Minucci, Néstor Sula, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Néstor? Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo analizan ustedes desde el sector trabajador de la energía estas declaraciones de que no va a alcanzar? Mirá, me da la sensación de que primero estamos con un gobierno que da la sensación de improvisación en todo, ¿no? en función de hablar de un sistema energético que no es de ahora, sino que hace años que nosotros venimos denunciando la falta de inversión, los problemas que tenemos todos los veranos, parece que la Canciller no vivía en Argentina, ¿no? Estaba en otro país, como para plantear que en esta oportunidad el servicio de energía era malo. El servicio de energía es malo porque no se invirtió de la gente que ahora se rodean, porque tanto el Mene mismo, en los años 90, la que destruyó todas las empresas públicas, y hicieron de eso todo este negocio o negociados de los grupos multinacionales. Y hoy tenemos lo que era CEGVA, Agua Energía, Hidronor, en manos de empresas multinacionales que no les interesa el servicio, sino lo que les interesa es la parte económica. Y bueno, todo eso lo conocemos ahora. Que pida que se compren grupos electrógenos, bueno, debe tener una fábrica de grupos electrógenos porque encima lo dice, apúrense en que quedan pocos, ¿no? Que quedan con los negocios, ¿viste? Que están vendiendo los últimos sándwiches de chorizo. Pero bueno, es una señal de la improvisación, para mí, de alguien que ganó las elecciones y no estaban preparados para gobernar y están haciendo parches por todos lados y haciendo alianzas con grupos muy complicados. Y bueno, entonces todo esto termina así, con una canciller que no entiende que es lo que está pasando en el país, ¿no? Ahora, Carlos, ¿dónde estamos en peor situación? ¿En la generación? Tenemos buena generación entre todas las centrales que tenemos, de nuclear, hidroeléctrica, bueno, combustible, central puerto, central costanera. ¿Dónde estamos peor, en generación o en distribución? No, no, mal, mal estamos en distribución, mal. ¿Por qué? Porque distribución depende de las empresas privadas, son las que tienen que invertir y son aquellas que tienen que llegar al domicilio del usuario con cables, con todos los elementos y no llegan. Ahora, a una industria, ¿también llega la misma? ¿Llegan Edesur y Denor a la industria o llega a una empresa más grande? No, no, Edesur y Denor, no, 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 no. O sea, pero a veces las grandes empresas, las grandes empresas compran... Es una planta que demanda mucha energía, ¿la distribución? La compran directamente a la generadora, no lo pasan por la distribuidora. Ah, por eso. ¿Y eso cómo está? No, 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 está todo mal. No, no, está todo mal porque cuando nosotros necesitamos hacer... A ver, en la época de Néstor Kirchner, en el 2003, se hicieron, se tiraron muchos cables de alta tensión porque nosotros tenemos un gran problema en el país también, que traer energía del sur para este lado son miles y miles de kilómetros de cable, ¿no? Y eso es una fortuna. Pero en esa época se cerró el círculo de 500, se terminó Yacyretá, se trabajó, se creó, ¿cómo es? Se arregló Atucha, hubo muchos trabajos de generación. Las renovables empezaron en la época de Macri con un negocio, ahora comienzan algunos a trabajar seriamente con el tema de las renovables, pero las renovables no sirven tanto para confiar, porque las renovables son más para zonas locales que para entrar en la red. Pero generación tenemos, no la necesaria, estamos al límite. Lo que pasa es que cuando en verano se compensa, porque el mes más complicado es diciembre, porque diciembre entra la fiesta, los calores, bueno, ya en enero la gente empieza a hacer vacaciones una parte, ya las empresas tienen menos presión de consumo de los hogares. Y es, bueno, no creo este año cómo va a venir, no sabemos, porque no entendemos tampoco... Pero, por ejemplo, en enero, con la gente de vacaciones, las empresas trabajan con la mitad del personal de vacaciones, con la mitad del personal trabajando, entonces hay menor demanda eléctrica, por ejemplo, en una empresa que fabrica... Algunas empresas sí, otras no pueden trabajar en línea, la mayoría están automatizadas... En realidad el problema más grande que tenemos hoy es la falta de inversión en distribución, nos falta tirar el cable de la quinta línea aérea que venga del sur con energía, y después acá hay que hacer sus estaciones, hay que tirar cables de media y de baja, hay que hacer muchísimos trabajos en localidades como para no... Por ejemplo, ¿cuántas subestaciones necesita...? Pongamos la provincia de Buenos Aires, incluyendo la capital. ¿Cuántas subestaciones harían falta construir que no se construyeran y cuánto demanda construir una subestación? Sí, demanda construir una subestación son cerca de... En la obra civil y obra mecánica son casi dos años. Hay que venir con la línea de alta, hacer el rebaje a líneas de media y baja, y después hacer todas las conexiones, retirar de cables, tratar de llegar a todos los domicilios, y el problema que estamos teniendo es que cambió la situación urbana de... La que más consume es la capital federal y gran Buenos Aires, que hoy son todos edificios de 20, 20 y pico de pisos, muchos lo hacen eléctrico, y bueno, que nos encontramos que no hay la suficiente potencia eléctrica como para sostener todo eso. Entonces tenemos cortes todo el año, pero se reparan, bueno... Pero entonces, Carlos, usted está anticipando un mal verano, un verano muy complicado, porque además... Brasil está anticipando horas de calor muy fuertes, por lo menos las tuvo en los últimos días, todos ofrecen a las horas de calor, tarde o temprano llega para acá, entonces usted anticipa un verano complejo. Bueno, acá, hace dos, creo que ocho o nueve años, estamos con cortes todos los veranos y cortes feos, el último fue muy feo, hasta hubo cortes, también se golpeó la gente, hubo represión en zonas donde hubo cortes, hubo presos, bueno, han hecho un desastre, recuerden que está el directorio de la empresa de sur, los italianos están juzgados, no podían salir del país, cosa que nunca se supo cómo siguió eso, se tuvo que poner, no sé si recuerdan, mi interventora Ferraresi, que tampoco tuvo suerte, porque había que invertir, había que invertir muchísima plata para hacer, y bueno, la cosa quedó no nada, y bueno, hace años que nos están cortando la luz en todo verano, hablamos con las farmacias y la parte de oncológica y de todo, bueno, no saben qué hacer en verano, porque si se le corta la cadena de frío, en los hogares no se compra mucha comida, por si le cortan la luz no tiran la comida, y bueno, esto pasó, y va a pasar, y va a seguir pasando, porque en ese verano que fue trágico, a este no pusieron un peso de arreglo, entonces digo, todo esto se va incrementando, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Y bueno, más que comprarle grupos, lo que hay que hacer es un programa real, que nosotros le ofrecimos en su momento a Masa, a que estaba Rayón de Secretaría de Energía, diciendo, como a los demás, diciendo, muchachos, hay que sentarse en una mesa, ver una planificación, y cuáles son las necesidades que tiene el país, para que no haya cortes de luz, aunque sea con un proyecto un año, a dos, a tres, a cinco, y a treinta, porque esto no se arregla, esto es permanente, la inversión en energía es permanente, porque se queman transformadores, se queman aisladores, nosotros tenemos un montón de cables de alta tensión, que van bajo tierra, que se alimentan con aceite, están pinchados, así que se le está inyectando en forma permanente aceite, para que ese cable no se queme, y están ensuciando la tierra con un aceite, que no es bueno para la salud, y bueno, todo eso está todo denunciado, está todo, y bueno, ¿es aceite? ¿es el PCB? ¿es el PCB? No, 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 es un aceite malo, que es el que alimenta, el que corre en los cables, de, para refrigerar el cable, de alta, y de alta tensión, entonces, como los cables son viejos, los cables no se renuevan, entonces vos te encontrás con que a una altura, por ejemplo, Manzano, que es el dueño ahora de Edenor, dijo que la red aguanta hasta 42 grados, de temperatura, o sea que si viene el calor que están diciendo, arriba de 40 grados, vamos a tener cortes en Edenor, que tenía muy poco, ahora según Edenor, ya se está cubriendo, diciendo que va a haber cortes, entonces, creo que vamos a tener un verano bastante complicado, vamos a tener un verano muy, muy complicado. Bueno, bueno, Carlos Minucci, secretario, y nos estamos preparando, nos estamos preparando los trabajadores, porque los trabajadores han pasado mal, los han golpeado, los han pactado, en las áreas comerciales se han pegado a las chicas, se atendían, así que estamos preparándonos, como para ver qué es lo que podemos hacer en este verano, cuando las cosas comiencen a complicarse, ver cuáles son las salidas que tenemos. Perfecto. Carlos Minucci, secretario general del personal jerárquico de energía, muchísimas gracias, y buen fin de semana. Igualmente a ustedes, y bueno, esperemos que salga todo bien. Lo mejor posible. Lo mejor posible. Gracias, Carlos. Hasta luego. Por favor, un abrazo. Hasta luego. Gracias.